El tiempo libre no es poco y el aburrimiento se hace sentir entre futbolistas de 16 y 17 años. Cuando la exigencia del entrenamiento y del propio campeonato cede, un paseo siempre es bienvenido por los futbolistas. En esta oportunidad a uno de los centros comerciales más grandes que tiene la capital paraguaya. ¿Qué viste, Chapa? Estos hay más, pero están re caros. ¿Hiciste la cuenta ya? Sí, 250 dólares están como 5 palos, están locos. ¿Alcanzan los viáticos? No, ¿qué va a alcanzar? ¿Vas a comprar algo o sos de los que guarda la plata? No, no, yo sé gastar, pero vamos a ver. ¿El tira es de los que gasta o es de los que...? No, no me amarrete. ¿Sí? Sí. ¿Es así? No, no, ¿qué va a ser así? Yo me gasto todo, no bardo nada. ¿Así que te veo en un rato con unas cuantas bolsas? Unas cuantas bolsas. ¿Te veo indeciso, profe? No, no, no. La verdad bichando, no estamos comprando nada ahí viendo, a ver, para ver si podemos llevar alguna cosa. ¿Es una decisión final? ¿No se compra nada? Sí, sí, probablemente. Probablemente, como me pasa siempre, no termine comprando nada. Miro, 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 pero no compro nada. ¿Te parás abajo del arco y te da vergüenza esto? No, pero hablar diferente, nada. Decime algo, Renzo. ¡Hola, soy! ¡Va, yo, yo, yo! Leo, tengo que ir a comprar algunas cosas. ¿Cómo podés hacer el aguante con el micrófono? Dale, dale. ¿Qué le hago? Sí, ¿me esperás? Compro dos, tres cosas que me faltaron traer de Montevideo y te dejo encargado a vos. Gracias, Leo. Dale. Bueno, acá estamos en el shopping paraguayo y vamos a hacerle alguna entrevista a algunos de los compañeros acá. Hola, estamos acá haciendo una entrevista para Uruguay. ¿Podés salir? ¿Cómo te llamás? Le dio vergüenza, le dio vergüenza a la chica. Chapa, contame un poco cómo estuvo la recuperación de hoy. Bien, excelente. Los jacuzzis son de lo mejor que hay. ¿De lo mejor? ¿Está bueno el hotel? ¿Cómo está? Está precioso. Nunca tuve un jacuzzis la primera vez, pero está bien de bien. ¿Cómo está el shopping zurdo? Contame un poco. Y la verdad que está bueno. Mirá, yo venía a mirar un poco los instrumentos acá, el piano y eso, pero me parece que está un poquito caro. ¿Cómo es la noche para Uruguay, Pablo? No conocí nada todavía. ¿Cómo que no? Estamos acá recorriendo shopping. Pero a las ocho de la noche yo estoy acostado realmente. Hoy pedí un permiso especial para quedarme un ratito más. Ah, bueno, eso está bueno, eso está bueno. Decime qué compraste ahí, contame un poco. No, una bombacha para mamá. No, un celular. Un celular. A ver, mostrárselo a la cámara ahí, que lo quiere ver un poco en la caja, por lo menos. Bueno, y acá cortamos. Acá terminamos. Muchas gracias. Nos vemos.